Estuvimos con la gente de la SCT buscando abrir la opción de que sobre todo en el carril Sentry se nos pueda estar cobrando por evento y no a través de una cuota anual. Esto que nos permita que tenga mayor flujo los carriles Sentry, inclusive la aduana CBP aquí en la red de Texas y aduana americana, ellos pretenden ampliar los carriles Sentry para aligerar la carga que se viene por los otros carriles. Entonces uno de los desmotivantes es que obligan a la gente de este lado de la frontera de tener que pagar una anualidad y eso es más costoso. Lo que pretendemos y buscamos es de tener una igual como el resto del sistema carretero a través de los sistemas llave y que por evento, pago por evento, vas consumiendo un saldo y le puedas poner, cargar a tu tarjeta 100, 200, 500 mil pesos y no que te obliguen a estar haciendo en una erogación primaria el pago de una anualidad de 5 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil pesos.